Cuando tú llegues al mundo Seré una nueva sensación ¿Cómo será? Si será tarde o temprano A mí ya no me importará ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Cuando tú llegues al mundo Me pararé en otro lugar Para observar ¿Cómo es posible amar tanto a alguien Y transformar mi corazón En un frágil cristal? Serán tus ojos mi esperanza Sí Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Por un alza y luna Sobre el mar Como un alza y luna Sobre el mar Sobre el mar Me pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será? Pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? 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 Gracias.